¡Solo queda un puesto en el espacio de las semifinalistas y ese puesto le pertenece a Panamá Centro! Vivir en carne propia, racismo, xenofobia y prejuicio me llevó a dedicar mi vida a luchar por la equidad y la interseccionalidad de cada ser humano. Pero algo que siempre tengo muy presente es que los derechos humanos son justo eso, derechos. No deberían existir simplemente en foros privilegiados, sino ser trabajados día a día para asegurar que todos los tengamos a nuestro alcance. Y nos acompaña ahora Panamá Centro. Panamá Centro tiene 27 años, es licenciada en Periodismo y Estudios Culturales. ¡Aplauso para Panamá Centro! ¡Vamos a recibir a la representante de Panamá Centro! ¡Viste el diseño de Ibis Lenín! A Panamá Centro le encanta viajar. ¡Ella es Panamá Centro! ¡Aplauso para Panamá Centro! ¡Aplausos! 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 Y esta última posición la gana, Panamá Centro! y de esta manera llegamos a un paso más cerca de la corona de señorita Panamá felicitando a todas las candidatas pero si hay algo que tiene el señorita Panamá es que cada una de las candidatas que participan de él se identifican fuertemente vamos a la ronda de reflexión de causa social con Panamá Centro yo no tuve la dicha de nacer en Panamá pero tuve el privilegio de que Panamá naciera en mí desafortunadamente he vivido en carne propia que el racismo, la xenofobia y diferentes tipos de discriminación aún son prevalentes en nuestra sociedad es momento de honrar el poder de la diversidad ya que somos más fuertes aportando al legado de un universo en el cual las fronteras y las etiquetas no existen soy el claro ejemplo de que tu esencia es ilimitada siempre y cuando te atreves a abrazar la interseccionalidad de tus identidades gracias y comenzamos llamando a la primera finalista así es Carlos vamos a mencionar en ningún orden preferencial vale destacar nos acompaña en este momento en este top 5 Panamá Centro se suma a la lista de finalistas comenzamos con la candidata de Panamá Centro ¿te parece? adelante adelante tu pregunta viene del jurado Ana Lucía Tejeira hola Brenda ¿cuál sería tu propuesta para que la tecnología no afecte en el desarrollo de la infancia y los niños se involucren más en actividades recreativas creo firmemente en el poder de la voz y es importante darles esa voz a las personas que tienen algo importante que decir tenemos que educar a nuestros niños a saber el poder de esa voz y el poder de cada acción que toman en redes sociales y en sus vidas cotidianas cuando reconozcan ese poder y tengan la oportunidad de saber cómo manejarlo van a entender cómo usar las redes sociales de una forma positiva muchísimas gracias listos como buena panameña menciona el nombre de la nueva Miss Panamá y la nueva señorita Panamá 2021 es Panamá Centro Brenda Smith la señorita Panamá Grant esta aboga Catherine Dejas felicidades Brenda Smith será la candidata que representará a Panamá en el Miss Universo 2021 2021 en Israel este próximo 12 de diciembre está siendo coronada por Carmen Jaramillo un momento especial un momento de mucha emoción felicidades y las mejores vibras para Panamá en ese gran reto Carlos en Israel una noche maravillosa gracias por hacerme sentir en casa la verdad que Panamá tiene reina de lujo y pues nosotros contentísimos nos vemos en Miss Universo 2021 en el Lab Israel chau chau gracias por la sintonía buenas noches Panamá señorita Panamá 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 Panamá